El servicio es una forma de dar amor, así que para mí eso es lo más importante, el amor. Se te puede morir la fe, la esperanza, hay un montón de cosas más, pero el amor hacia la Virgen lo demostrás en el amor al prójimo. Y el servicio es seguir el ejemplo de Jesús, ni más ni menos, ser cristiano. Todos los cristianos tenemos que ser servidores o no somos. Para nosotros es nuestro estilo de vida. Quien me abraza sin importar quién soy. Yo pienso que brindar todo. Los santos de la puerta al lado, que no se ven, pero están y son necesarios, imprescindibles. El buen samaritano que hace que todos nos pongamos de pie, que todos continuemos el camino, que todos esperemos al que venga más lento, que todos lleguemos a la casa de nuestra madre. ¡Suscríbete al canal! Y ser servidores para todos. Le agradeces a la Virgen, dándole servicio a todos aquellos que lo necesitan. En este caso, en la barriada. Y lo que me gusta es que te hace sentir que sos útil. La última vez que hice caminar, quise intentar caminar de vuelta, fue en 2005. Me rompí la otra rodilla, ya tenía una rota. Rompí la otra. Y bueno, entonces eso hace que esté un poco limitado para caminar, mucho en tramo largo. Y bueno, entonces decir, bueno, ¿de qué manera le demuestro el amor que tengo? Sirviendo. A partir del año pasado empezamos a poner el puesto con la parroquia. Una necesidad económica primero para aprovechar, pero también para estar para el peregrino. Con los chicos estamos haciendo servicio constante. Juntar basura, dar agua, dar una palabra de aliento. Arrancamos por lo menos un mes de anticipación, ya sabemos la fecha como siempre. A organizar quién va a hacer tal cosa, qué se va a vender, qué vamos a hacer, dónde nos vamos a poner. Y sobre todo el servicio, ¿no? Qué queremos dar en esta peregrinación como servicio. Estar ahí es el objetivo siempre. Lo más lindo que nos pasa es el agradecimiento de la gente. Nosotros le preguntamos, ¿están bien? ¿Necesitan algo? ¿Los podemos ayudar? Que esa es la forma de ser lo más solidario, humano y empático posible con el otro, con el pueblo. Con el que viene a caminar, con el que viene a pedir, con el que viene a agradecer. Digo, de todas formas podés acercarte a Dios y a la Virgen. Importante que venga. Y nosotros como servidores, como docentes, estamos para eso, para ayudar. Digo, de todas formas podés acercarte a Dios y a la Virgen. Digo, de todas formas podés acercarte a Dios y a la Virgen.